Mi música no contamina Llegó las escrituras, dura, dura No soy mío, qué locura Que si estamos bien, llegale a la postura Dura, dura No soy mío, qué locura Llegó el negrito del saoco Quítate del medio, que te choque Mi juventud no la tenga por poco Que el infierno está caliente y yo bebiendo agua de coco Ay, Dios mío, pero qué locura Cuida el corazón más que la vestidura Y lee más las escrituras Para que te apague el fuego Tú tienes una calentura Esto es reggaetón sin censura Pero atento a chiste, te montamos la pura Cristo ya viene en las alturas Pero a buscar un pueblo santo de a verdura Tú eres fit, tú nada más come verdura Pero en la iglesia orando ni un minuto tú duras No tienes fe, espiritualmente no maduras Y así quieres ir pa'l cielo No soy mío, qué locura Pince, pince, pince Rosalía, andamos en las alturas Dura, dura No soy mío, qué locura Vivimos fresas, llegué a la pintura Dura, dura No soy mío, qué locura Andamos profesando las escrituras Dura, dura No soy mío, qué locura Que si estamos bien, llegué a la postura Dura, dura No soy mío, qué locura Arrecia y Ale, que Dios te envía Vine con la palabra que todo lo cura Una dolencia, enfermedad y amargura Yo sé que la pista suena dura Voy a guardar la compostura y me va a menos esa cintura Si tú quieres una iglesia pura y tu foto en Instagram hay que ponerle una censura En revistas de Cristo la armadura En revistas de Cristo la armadura pa' que seas libre de cualquier atadura Y yo sé que andas buscando tu futura Y también enamorando a las que dices que están duras Y por andar en esa locura Ya ninguna de ellas te quiere venir en pintura El cielo va pa' esa apertura Y así que estás a tiempo pa' sacar toda esa basura No tienes fruto y de tu hermano murmura Y así que eres pa'l cielo, Dios mío, qué locura Pince, pince Rosalie, andamos en la saltura Dura, dura No soy mío, qué locura Vivimos fresh, llegué a la pintura Dura, dura No soy mío, qué locura Andamos profesando las escrituras Dura, dura No soy mío, qué locura Que si estamos bien, llegué a la postura Dura, dura No soy mío, qué locura Estos son los que están descarriados 115 veces Maddie Mero 115 veces El Pilé 115 veces Rubín Scalpiqué 115 veces Feliz Aquino 115 veces Juan de Montreal 115 veces Jonathan Piña 115 veces Dejate out 115 veces Este tema va a sonar 115 veces De la A a la Z Alex Sur, Donatán, el profeta Dímelo Alex Brian Bass Hey Dios mío, qué locura Dímelo en fin Arreciando fuertemente con Alex Surdo Brian Bass Está en el profeta Mío, qué locura Dímelo en fin Él está en como descarriada 115 veces Randall Genesis Sonido Apocalipsis Sonido Apocalipsis Mi música no contamina